Patrocina este espacio Concejalía de Cultura de Arrecife. 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 sueños, arte y danza. A lo largo de todo el fin de semana se desarrollará además en escenario como Los Jameos del Agua o El Cien de Recife, el Lanzarote Opera Festival Academy. Se trata de una iniciativa que reúne cantantes y pianistas de todo el mundo que han escogido la isla para seguir adquiriendo conocimientos en ópera y canción clásica. Deseamos que disfruten ustedes de un estupendo fin de semana. Patrocina este espacio Concejalía de Cultura de Recife.